Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de La Casa del Dragón. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito de La Casa del Dragón y es que de todos los libros que me he leído este año, el que más inesperadamente pensaba yo que me iba a leer ha sido Sangre y Fuego, o Fuego y Sangre, nunca me acuerdo exactamente El Orden de los Elementos, que es el libro en el que se basa la serie La Casa del Dragón. ¿Por qué decidí leérmelo? Porque es un tochal, tiene casi 900 páginas. Lo terminé ayer y me he quedado pensando que llevaba mucho tiempo leyéndolo porque empecé como la última semana de agosto y lo terminé ayer. Entonces me ha llevado tiempo, pero es que el libro es un tocho. Yo lo he leído en digital y siempre en digital no me entero mucho de cuántas páginas tiene un libro, pero luego ayer preparando el vídeo y eso vi que el libro tiene 280 páginas, así que por eso me ha llevado tantísimo tiempo. ¿Por qué digo que tan inesperadamente? Porque no es un libro para mí. Yo creo que con este libro ya he roto ya la última barrera, que me he quedado con la fantasía y ya después de esto ya puedo leer cualquier cosa. No es un libro que a priori tuviera que encantarme, pero me lo he pasado muy bien. ¿Y por qué empecé a leérmelo? Pues porque he empezado a ver la serie y me gustó tantísimo el primer episodio que yo tenía que saber. Tenía que saber, no podía esperarme a ver que me iba a contar la serie. Tenía que averiguarlo yo antes que la serie. Me pasó un poco lo que me pasó con Juego de Tronos, que vi la primera temporada, yo creo que fue la primera temporada, vi la primera temporada y cuando terminó la primera temporada dije, madre mía, o sea, tengo que saber. Y empecé a leerme los libros a partir de la primera temporada de la serie porque tenía muchas ganas de saber. El libro, como os digo, tiene 880 páginas, es un tochal. Yo creo que se publicó como, pues estamos en el 2022, este libro, pues yo creo que a lo mejor fue del 2018, 2019, tiene ya unos añitos. Mi marido se lo leyó cuando salió, tal y como salió, se lo leyó y ahora se lo ha leído a raíz de la serie. Y este libro lo que va a condensar es la historia de los Targaryen, de la dinastía de los Targaryen. No todos los Targaryen, porque, bueno, imagino que este libro será una saga, una trilogía, que el autor dejará a medias, como ha dejado a medias Juego de Tronos. Este libro empieza con Aegon el Conquistador y termina con el reinado de Viserys III el Quebrado. No termina con ese reinado, termina con el final de la regencia y el principio de la mayoría de edad y termina ahí. Nos queda mucho todavía para llegar a Aerys, al rey loco, que es el último rey de los Targaryen que conocemos a partir de Juego de Tronos. Yo me lo he pasado muy bien. Es verdad que es un libro muy largo, es verdad que muchas veces resulta un poco pesado, es verdad que no todos los reyes son interesantes y es verdad que por su estructura no es un libro que esté hecho para encariñarse con los personajes, porque al final hemos visto 140 años después de la conquista, de Aegon el Conquistador, y evidentemente los personajes se van muriendo. Entonces no es un libro que esté hecho para que te encariñes con los personajes, pero es un libro lleno de salseo, lleno de salseo. En cada reinado hay mucho salseo. Quitando yo creo el reinado de Aenis, creo, todo lo demás es mucho salseo. La verdad es que es buen material para crear una serie. Es verdad que esto de que hablemos de toda una dinastía elimina eso, el factor de que te puedas encariñar con alguno de los personajes, y creo que eso no es un buen recurso televisivo, creo que es difícil trabajar con eso. Entonces entiendo muchas de las decisiones que han llevado a empezar el guión por donde empieza, empezar la serie por donde empieza, y centrarse en ciertos personajes, porque es verdad que en el libro prácticamente todos son secundarios. A mí lo que me ha gustado es volver a ver al verdadero protagonista de todo esto, que es el trono. El trono, ahí en medio de todo, como factor decisorio de luchas, de peleas, de comportamientos humanos, y es el trono, porque el protagonista es el trono, que eso es algo que perdimos en Juego de Tronos a medida que fueron avanzando las temporadas y a medida que se fueron alejando del libro. Pero, en fin, centrándonos un poco, ¿os recomiendo el libro? No es un libro para recomendar a lo loco, la verdad, pero yo me lo he pasado muy bien, muy bien. Para que os hagáis una idea, si queréis coger el libro más o menos por donde anda la serie, os tendríais que ir como a la página, entre la 300, la página 300-400. Ahí es donde ya vemos el reinado de Viserys I. A mí la verdad es que la decisión de cogerlo ahí me parece interesante, porque es un reinado interesante, tiene la danza de los dragones, este reinado tiene como consecuencia la danza de los dragones, pero más atrás hay cosas muy interesantes. A mí el reinado de Aegon, el conquistador, me ha encantado. Me ha encantado no solamente porque es interesante ver la figura de Aegon, ver cómo abandonan Valyria y por qué, cómo Aegon se casa con sus dos hermanas, con Visenia y con Rhaena. Y Reina, los tres, son tres hermanos y son matrimonio, y eso es súper divertido y súper interesante. Y es muy interesante también, yo creo, para los amantes del Juego de Tronos, para ver cómo se crea Desembarco del Rey, cómo se crea la Fortaleza Roja, cómo se construye el Foso Dragón, cómo empieza todo eso, cómo él llega a Desembarco del Rey, conquista Desembarco del Rey, y conocer un poco esos escenarios, cuál es el origen de esos escenarios que hemos visto en Juego de Tronos. Otra cosa muy interesante también es ver a las grandes casas. Las grandes casas que conocemos en Juego de Tronos están en el libro. Tenemos a los Lannister, siempre ambiciosos, siempre preocupados por el dinero, a los Baratheon, siempre metidos en todos los fregados, a los Stark en Invernalia, siempre honorables y muy preocupados por hacer el bien y porque las cosas estén bien hechas, que eso es algo que va a dar lugar a un par de situaciones un poquito peliagudas en el libro. Entonces, tenemos a las grandes casas, pero también vemos la creación de casas que hemos visto en Juego de Tronos y vemos cuál es el origen de esas casas. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el origen de los Tirrel. Me encantó. Me encantó. Llegaron ahí al castillo, estaban en primera lucha y los únicos que quedaban en el castillo eran los mayordomos que habían servido toda la vida a los señores que habían en ese castillo. Y los Tirrel son mayordomos. O sea, en su origen eran los mayordomos del castillo. Se quedaron con el castillo porque habían sabido defenderlo y el rey les da el castillo. Y esa historia es interesantísima. Y luego, el libro lo que tiene muy bueno es que nos descubre a dos casas súper interesantes, súper poderosas y que no conocíamos. A los Hightower, por un lado, en Antigua. Vamos a conocerlos en la serie a través de la figura de Otto Hightower y de su hija, la reina Alice. Pero vamos a conocer a sus antecesores porque en el libro conocemos todo lo que viene antes y todo lo que vendrá después. Y luego a los Velaryon que para mí son los personajes más importantes o los secundarios más importantes dentro del libro. La serpiente marina es un personajazo en el libro. No sé qué van a hacer con él en la serie. A mí, si lo comparas con el libro, no me gusta lo que están haciendo. Pero es un personaje súper interesante que sobrevive a Cuatro Reyes, trabaja para Cuatro Reyes y consigue, de alguna manera, desprenderse de sus rencillas, intentar sembrar la paz, intentar hacer que las casas se unen y luego toda su historia antes, cómo se convierte en la serpiente marina, todo lo que hace en su juventud, cómo navega, cómo los viajes que hace, son divertidísimos e interesantísimos. Y eso es algo que no vemos en la serie. Antes de lo que vemos en la serie, a mí también me ha gustado muchísimo el reinado de Yageris. Me ha gustado un montón. Es verdad que fue un rey conciliador, pero la relación con su reina, que es su hermana, que es la bondadosa reina Lisane, es súper interesante. El personaje de Lisane es muy interesante. Ver cómo se preocupa de las mujeres y de la situación de las mujeres en el momento en el que se enmarca el libro. Y lo que más me gustó de ese reinado fue el final, lo que engancha con el principio de la serie. Ver cómo Yageris tenía 11 hijos y a 20 páginas de que se termine su reinado viven los 11 y tú dices, pero bueno, ¿cómo se quedó este hombre sin descendencia? Es que no lo puedo entender. Es genial. O sea, esa parte final del reinado de Yageris para enganchar con la serie es algo que me ha gustado muchísimo. Ahora vamos un poquito con la serie. Me está gustando la serie mucho, pero es verdad que para mí se está desinflando. Quiero decir, el primer episodio me encantó, me gustó muchísimo y por eso me fui al libro. Pero es verdad que yo creo que los episodios siguientes, aunque muy interesantes, porque son muy interesantes y muy bien hechos, creo que han ido perdiendo un poco. Para mí han ido perdiendo un poco de chicha. Para mí, por ejemplo, el último episodio, que ha sido el cuarto, espero que lo veáis esto hoy, no sé si voy a poder subirlo hoy, pero el cuarto episodio, que es todo este del salseo de Daemon con Rhaenyra y tal, se me ha quedado un poquito como que no aportaba nada. Es verdad que hay mucho material, porque en el reinado de Yageris hay mucho material, muchísimo material, pero por lo que yo he estado leyendo, parece que si la serie tiene buena acogida, vamos a tener tres, cuatro temporadas de unos diez, entre ocho y diez episodios cada una. Es verdad que hay mucho material, pero no creo que haya tanto material como para tantos episodios, lo cual me lleva a pensar en dónde va a terminar esto. Yo tenía muy claro cuando he leído el libro en dónde iba a terminar la primera temporada, pero ahora, viendo cómo está avanzando la serie, no sé muy bien. Me da un poco de miedo las tramas inventadas, porque después de haber tenido que soportar el final de Juego de Tronos, porque a ver, yo creo verdaderamente que los guionistas con Juego de Tronos hicieron lo mejor que pudieron hacer, pero no se podía seguir la calidad del libro. Entonces, las tramas inventadas y a dónde nos van a seguir ciertas tramas que no están en el libro, ciertos hilos narrativos que no están en el libro, pues me dan un poco de tal. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la elección de los personajes centrales, sobre todo en comparación con el libro. ¿Por qué se escoge a Damon como personaje central? Evidentemente, por sus salseos, tienen muchos salseos alrededor, pero la construcción del personaje que estáis viendo en la serie dista completamente del personaje que vais a ver en el libro, pero absolutamente. No deja de ser un segundón, primero, después de su hermano. Es un personaje muy interesante. No digo segundón en plan mal, pero no deja de ser un segundón detrás de su hermano, no deja de ser un segundón detrás de Rhaenyra y ni es tan impulsivo ni tan irreflexivo y nunca jamás en ningún momento ansía el trono ni se postula como posible candidato al trono. Es algo como que no le interesa. Al final, es un personaje que únicamente se preocupa porque la casa Targaryen se mantenga unida. Parece que desde un primer momento él sabe lo que va a pasar o presiente lo que va a pasar e intenta ser siempre la voz de la razón dentro de la locura que se va desatando. Entonces, es un personaje que dista mucho de lo que vemos en la serie. Todas esas imágenes súper escabrosas y súper sanguinolentas que habéis visto en el primer episodio que se atribuyen a Damon no son para nada obra de Damon. ¿Qué pasa? Hay muchos reinados, hay muchas cosas interesantes que contar y se van cogiendo trocitos de otros reinados, de otros personajes y se van incorporando porque son buenas son buenas tramas y son buenas escenas y se van incorporando al reinado que estamos viendo y el reinado que estamos viendo al final tiene algunas cosas que son un poco un popurrí de otros reinados, de otros reyes y de otros personajes. Pero para nada es el personaje que estamos viendo en la serie. Para nada. Hay una cosa que no sé si la serie va a captar o tiene pensado captar que es la decadencia física de los personajes que es algo en lo que se incide muchísimo. Hay hambrunas, hay guerras, están luchando, se mutilan los personajes, los dragones los queman. Eso es algo en lo que se incide muchísimo en el libro porque además vemos a los personajes desde que nacen hasta que se mueren y esa decadencia física, ese envejecimiento y decadencia muchas veces porque ya os digo hay mutilaciones a cuenta de la guerra, a cuenta de las luchas. No sé si la serie se va a atrever a captar. Me gustaría que la serie se atreviera a captar una cosa muy importante que hay en el libro y a lo que se hace mucho hincapié y es a que las mujeres engordan porque como están todo el tiempo embarazadas pues engordan y su figura cambia y ni son tan esplendorosas ni son tan guapas ni son tan maravillosas ni tienen unos tipos tan estupendos como cuando empieza el libro. Es algo que no creo que la serie vaya a captar pero que sepáis que en el libro Rhaenyra engorda y mucho y es algo en lo que se incide un montón a medida que van pasando las páginas. Otra cosa que a ver cómo catar la serie es la danza de dragones. Los dragones son un personaje más dentro de la trama dentro de la historia Syras, Caraxe, Bailarina Nocturna todos o sea hay muchísimos dragones y todos son parte de la trama y parte de la historia y son como un personaje más entonces cuando empieza la danza y los Targaryen se quedan sin dragones te da mucha pena porque son personajes no sé cómo captará eso la serie no sé en qué momento va a captar la serie no sé hasta dónde va a llegar la serie si la primera yo me imagino que la danza será el final de lo que vamos a ver en esta serie pero la verdad es que no lo sé y les has tomado los conoces tan bien que algunos te caen bien otros te caen mal otros cuando entras en escena ya sabes tú que a lo mejor van a morir todos los de alrededor entonces es muy interesante entonces a ver cómo la serie va a captar eso la serie hasta ahora ha demostrado ser una serie de alta gama de alta calidad una serie por la que tú pagas gustosamente nueve euros todos los meses a la HBO entonces a ver visualmente cómo se va a transportar todo eso a la serie y cómo se va a trasladar todo eso a la serie la verdad es que ya os digo yo desde luego hubiera empezado un poco antes y hubiera contado la conquista yo hubiera empezado desde el principio porque además Viserys es uno de los reyes masosos uno de los reyes masosos lo que es la figura del rey en sí luego todo lo que orbita a su alrededor es muy interesante y hay muchísimo salseo pero verdaderamente quizás es el rey más pusilánime y masoso junto con Aenis pero claro es su reinado digamos es el pistoletazo de salida a la danza de dragones no creo que sea un libro para todo el mundo es verdad que pues la forma en la que está narrado pues parece que te lo está narrando que lo estás leyendo que te lo está contando un jugular puede resultar algunas veces un poquillo pesada luego en el libro se cuenta también todo lo malo que hacen los reyes todo el salseo que hay pero todo lo bueno si construyeron carreteras si me gusta mucho como se construye Foso Dragón como se va construyendo todo eso como empieza Egon pero las arcas se quedan sin dinero y hay que pedir impuestos y eso va pasando de un rey a otro de un rey a otro y parece que eso es algo que no se va a terminar nunca entonces el libro incluye todo eso que en algunos momentos puede resultar interesante pero sí que en algunos momentos puede resultar un poquito denso yo la verdad es que me lo he pasado muy bien ha habido reyes con los que he estado más adentro reyes con los que he estado un poco más afuera y sobre todo la experiencia de ver qué está cogiendo la serie y por qué derroteros se está tirando la serie desde luego yo creo que la serie al final va a tirar por unos derroteros completamente distintos va a contar lo mismo en esencia pero el camino para llegar a ello creo que va a ser bastante diferente a como lo estamos viendo en el libro esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós